Es el tercer jueves, ya casi no venía más. Primero el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Fue el primer jueves que nos hizo el programa. Y después fue cuando había el recuento de las mesas y que iban a estar en directo con Rawson. Entonces fueron dos jueves y este es el tercero. Entonces mis productoras decían, ¿qué pasó? Hoy me decían, ¿qué aún pasó? ¿Que no pediste música? Bueno, tengo la segunda parte de la negritud. Y una de mis productoras, ¿saben qué me dijo? Que Carlos Polimeni, yo hice el programa el jueves, al domingo siguiente, a los tres días, pasó sus tres horas hablando sobre la negritud y me decía, mami, mi hija, hablaba de Nicomé de Santa Cruz, de todo lo que vos dijiste. ¿Qué satisfacción? Porque semejante comentarista. Y después en la radio de Weinfeld, en el programa de Weinfeld, también empezaron a poner los fenómenos del clima y empezaron a pasar todas las músicas que yo traje, viento, dile a la lluvia, a los gatos, todo eso. Me dio una satisfacción. Viste que tenés un conocimiento de la radio importantísimo, Melchita, igual a Polimeni y a Weinfeld le decimos, no te tenemos miedo, ¿eh? Melchita es nuestra. Bueno, entonces hoy pensaba yo que no, inclusive aunque sea sobrevolar el tema, porque es tan amplio que es imposible abarcarlo, vamos a hacer la segunda parte de la negritud, la trata de personas, la esclavitud, y no podemos obviar a Cuba y a Estados Unidos con este tema tan importante. Vamos a Cuba y les quería comentar que lo que nos llamó muchísimo la atención cuando llegamos es esa conciencia tan instalada, tan impresionante de los dos movimientos revolucionarios grandes y de los padres de la patria que ellos tienen. Y todas las personas tienen esa conciencia y uno habla con un chico, habla con un grande, habla con un viejo, habla con un revolucionario, un contrarrevolucionario, y saben tanto de su historia y lo más asombroso es que saben de nuestra historia muchísimo más que nosotros. Mucho del cine también argentino, ¿no? Sí, pero de la historia, de la epopeya de San Martín, de todo lo que nosotros saben, da vergüenza mucho más que nosotros mismos. San Martín es, ¿cómo se llama el actor este nuevo que salió ahora, no? Sí, justo, justo. Bueno, y entonces cuando llegamos y que veíamos yo tan enamorada de Martí, de sus ensayos, de su poesía, de todas las cosas, pensaba cómo lo vería en este momento, porque la primera muestra que tengo para ilustrar es Guantanamera, de Martí, pero por Tito Puente y Celia Cruz. ¿Qué diría José Martí si escuchara a estos dos representantes? Lo hacen muy bien, pero que no le gustaría, estoy casi segura, de que no le gustaría nada a Martí escuchar sus estrofas, aunque era un hombre tan bueno y decía, le doy, extiendo mi mano a un negro, a un amarillo, a un bag de cualquier raza, con tal de que sea un hombre de bien, ¿no? Bueno, lo mismo dijo Macri, que le extiende mi mano, pero con un guante puesto, desde lejos. Bueno, y entonces tenemos aquí, instaladas en Cuba, las tribus que llevaron enlazadas y maltratadas y moribundas los que pudieron sobrevivir de los yorubas, los congos, los mandinga y los carabalí. Esas son las tribus africanas que fueron a formar los pueblos en Cuba. Entonces, para... Antes de comenzar con esto, vamos a escuchar Guantanamera en honor a José Martí, por Tito Puente y Celia Cruz.